Música Los recogidos con flores se han convertido en todo un must have de esta temporada Sobre todo para aquellas mujeres que desean lucir un look romántico o bohemio chic Música Lo que debemos saber sobre los peinados con flores Es que no precisamente se necesita hacer algún peinado para poder ponerse una corona de flores o una diadema Con tan solo plancharlo o hacerle ondas o rizos se verá muy bonito Música 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 Pero aquí te mostraré algunos peinados que se pueden realizar de manera fácil Lo principal que debes saber es que dependiendo del tamaño de la corona Esta puede ser utilizada en momentos especiales como bodas Sea de día, tarde o hasta noche Pero se ven más bonitas a la luz Música 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 Los recogidos con flores son muy cómodos Ya sean grandes o pequeños no tienen gran peso Y siempre van sujetos a algo Como bien saben las flamencas al peinarse No hay que tener miedo de que se caigan Música Los medios recogidos son perfectos para un look romántico Hay flores en forma de corona y en tonos vivos Creando un perfecto contraste Además se puede utilizar con una trenza sutil Para proporcionarle un toque más bohemio Música Música Te recomiendo que lo hagas con pequeñas rosas Ya que son consideradas las flores más bellas del mundo Música Música Otro tipo de peinado con flores que no es precisamente recogido es el pelo suelto Cada día más mujeres se atreven a llevarlo en los eventos Porque proporciona un toque muy juvenil y desenfadado Las flores se pueden llevar en la parte central de la cabeza O incluso en un lateral Y respecto al color de las flores Puedes llevarla del mismo tono que tu vestido Creando un look monocormático O de otro color para crear contraste Música Música Las trenzas no pasan de moda Y por eso mismo un recogido con trenzas y detalles florales nunca falla Para este tipo de peinado se apuesta por el uso de ramas verdes Antes que el uso de flores Pues las flores son mucho más llamativas Y pueden recargar mucho el peinado Música Música Consejos para hacerse un buen recogido con flores Música Utiliza flores y plantas preservadas Te recomiendo que utilices productos naturales Que por lo tanto se verán más bonitos Música Puedes utilizar flores que se utilicen para decorar interiores Pero que pueden aplicarse completamente a tu cabello Selecciona las flores y las plantas adecuadas Antes de seleccionar el recogido y las flores que vas a lucir Tenga en cuenta que tipo de vestido y a que estilo corresponde Para seleccionar las flores o plantas más apropiadas Por ejemplo Un look minimalista y sofisticado Se evita las flores como las rosas, las gardenias, etc Pues estas son mejores para complementar los looks bohemios Música Ten en cuenta el evento ¿Qué tipo de evento es? ¿Dónde tiene lugar el evento? ¿En qué época del año? ¿Es un evento de día o de noche? Tienes que responder a estas y más preguntas Para que tu recogido con flores sea apropiado Por ejemplo Hay flores y plantas perfectas para el otoño Otras para primavera, etc También es importante acudir a profesionales Ya que ellos sabrán cómo manejar todo el tipo de adornos En tu recogido preferido Eventos a los que puedes llevar recogido con flores Hay muchos eventos a los que puedes acudir con un recogido con flores Aunque normalmente estos suelen ser de día y no por la noche En tu recogido con un recogido con un recogido con un recogido Uno de estos eventos pueden ser Bodas de día Aunque en las bodas de noche se pueden llevar alguna flor discreta Las bodas de día son el momento perfecto para lucir recogidos con flores Comuniones Las comuniones también son un buen momento Sobre todo para las niñas que luzcan peinados con flores blancas Cumpleaños Si haces un evento para tu cumpleaños Sorprende a todos tus invitados con un bonito recogido con flores Aniversarios Los aniversarios también son buenos momentos para lucir recogidos con flores Sobre todo con rosas rojas Si te gusto el video recuerda darle like y suscribirte para mucho más Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.